Hey, buenas a todos, aquí Sandro comentando y estamos aquí en un vídeo de... Bueno, esta vez en mi escritorio ya, esto es la capturadora, porque si alguien no la conoce la mostré en mi anterior vídeo Y esto es importante, no, esto no es importante Lo que vamos a hacer, bueno, ya repararon mi computadora, este... Ya no tiene nada de virus, tiene cero Mmm, bueno Como verán arriba, o sea, cómo aprender a cómo instalar mods para la versión 1.2 7.2, 1.6.2, 1.6.4 y versiones próximas Para la 1.5.2 es otro tipo de forma Así que, no, para la 1.5 no va a funcionar esto Lo que vamos a hacer es irnos acá A internet, yo voy a usar esta vez Muy bien, esperamos a que cargue, porque internet me carga Como no tienen idea Y vamos a poner, pues, yo les dejaré los links Forge, punto, punto Downloads Y acá hay un montón Muy bien Y el que vamos a descargar, bueno, es el que ustedes quieran, pero el... El más... Le recomiendo el más... Más reciente Y le damos, no Installer Win No Javadoc No Universal Ninguno de esos Le damos a Installer 1.7.2 1.7.2 Lattest 1.7.2 Y le damos a... Installer A esta Y nos va a direccionar a una página de AdFly Donde esperaremos como siempre 5 segundos Saltar publicidad Guardar Ver descargas Uff, y un montón de cosas hay Borrar lista Borrar lista, muy bien Ahora, pues nos vamos Y siempre, bueno Vamos acá y Bueno, ponemos por ciento App, data Por ciento, de nuevo Damos a enter y ya Como verán, está casi limpia mi computadora Muy bien, abrimos Minecraft, .minecraft Bueno, va a haber acá una carpeta que se llama .minecraft Bueno, la abrimos Eh, un log Tengo que borrar Y, vaciar Ya, muy bien Y, este Muy bien Lo que haremos acá es tener Minecraft siempre Siempre limpio No sé qué he hecho No sé qué he hecho Sí, un Minecraft siempre limpio Ningún mod instalado Y nada de eso Muy bien Como verán, no tengo mods Ni versiones Tengo la otra Muy bien Lo que vamos a hacer es irnos al descargas Uh, tengo un montón Tengo un montón Sí Muy bien Y esto, abrir con Java Si no tienen Java Si no tienen Java pues También se los dejo abajo acá Y va a tardar unos máximo unos 10 segundos Ya está instalado Muy bien De nuevo vamos al explorador Y ponemos Y ponemos Por ciento App Data Por ciento Muy bien De minecraft Y Acá pues No sale nada En Bounce Versions Y como verán Ya está instalado El Forge Ahora lo que tendremos que hacer es Nueva carpeta Mods Y ya estarían instalados Los mods ¿Quieren aprender a cómo instalar mods? Bueno Eso será en el Este tutorial Vamos a instalar Optifine También Optifine 1.7.2 Y ya Acá Les dejo los links Ya saben En la descripción Del video Para que nada más Descarguen Y ya está 1.7.2 Que queremos La versión Ya podemos Cerrar esto Control J Pura T Esto acá Y Puede dañar No Descargar De todos modos Porque pues No trae ningún virus La gente que tiene O sea O sea Que no trae ningún virus Y lo que ahora es Vamos a la carpeta Mods Abrimos otra vez El explorador Descargas Y como verán Esto Lo movemos O lo copiamos Y ahora Lo que vamos a hacer Es Minecraft.exe El Minecraft Abrimos el Minecraft En mi caso El Bamba Porque también Sirve para Para las bombas Y Vamos donde dice Edit Profile No, no, no Primero Cuando abren su Minecraft Vamos a ver acá Profile Ponen Forge Y Vamos a ver Que pues Nos saldrá La versión 1.7.2 Forge Bueno Primero hacer esto Si es que nunca han jugado A la 1.7.2 No se va a poder Instalar Tienen que jugar Una vez que se les cree Esta carpeta Instalarlo Y ya está Porque si no Les va a dar errores Muy bien Esta versión Verifiquense Está al final Al final De la 1.0 Acá Save Profile Y ya estaría Sandro2807 Play Le damos a Play Va a cargar un poquito Un poco Nada más Ya está Muy bien Ya está cargando Casi Y ya Va a estar Ya Muy bien Ya tendríamos Lo que es Instalado El ¿Cómo se mueve esto? Creo que se mueva Muy bien Ya Y como verán Ya acá dice Minecraft 1.7.2 Pre Minecraft Coder Pack Forge Modloader Minecraft Forge Optifine Que ya hemos instalado Y 3 mods Loadded Que me cansa la música Opciones Muy bien Vamos a mods Y como verán Sale Optifine Primero Minecraft Forge El pack Que son los Estos 3 son los Del Minecraft Forge Forge Modloader Y Minecraft Forge Vamos a Multijugador Si queremos Vamos a Jugador Esta vez Crear nuevo mundo Provencia Mundo nuevo Y van a ver Que se nos va a crear Un mundo Ya les explico Lo que va Del Optifine Si es que no carga Tanto Muy bien Y ya estaríamos Acá en Minecraft Como verán El formato Cambiado El formato Cambiado Del Optifine Ahí vemos Unos cerdos Oveja Muy bien Como verán Justo Un buen Está quemando Ok Es lava No Muy bien Básicamente Este es el Optifine Token Minecraft Bueno Primero Han cambiado El formato Ahora sale Mod Options Bueno Vamos a opciones Ajustes de vídeo Y como verán A ustedes No sale esto Cuando tienen El Lo podemos poner Extremo Vamos a ver Que tal No Uff Super Lagueado Casi Pero Verán Cuando nos Podemos Abrir El Enlace ¿Por qué no nos Podemos poner En gamemo De uno? Y ese está flotando Como era Ah no Ya Muy bien Muy bien Tengo un fallo Ahí Muy bien De ahí Estos Es los que Sería Bueno Para computadores No tan potentes Reduce temas De lag Así Lo pone Como un Tantito Mejor Minecraft Lo cambia Todo Y aparte Con el Control Control Izquierdo No control Derecho Como verán No funciona Control Izquierdo Se acerca La visión Esto habría sido Todo Les recomiendo Tener un Minecraft Vacío Si quieren Instalar Mods Porque Si no Les va Bueno Así es Ahora Cuando se Apaga Les va A traer Incompatibilidad O problemas O En fin Y se me Lagueó Esto Y Lagueándonos Así Sigue Lagueado No sé Por qué Nos vamos Si les gustó Este vídeo Like Y favoritos Que ayuda mucho No Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trones Chao Chao